Tus manos recientes renovadas con el fuego y con los huesos de los héroes se levantan acarician y enamoran a la tierra hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza Tus manos pequeñas y adorables transparentes como un árbol en la luz de la mañana Relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas De ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la raza que está en tus manos Acudirá mal llamado La avalancha será enorme El caracol riega el grito De libertad por los pobres a luchar A luchar Somos la fuerza del mundo Levantando nuestras voces No hay muro que nos contengan La sangre no tiene bordes Sangre inmensa de Betances De Guevara y otros hombres Edifican la alborada Nuestra patria Nuestra patria son los pobres Échale leña a la vera Échale Como en el once de marzo Échale Échale Que el pueblo está con nosotros esta vez Échale 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 Isla Virgen del Coral Si me ausento de tus playas rumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena Y perderme en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz de monte y mar Por la calle sin final Camina la humilde gente Al parecer cada siente No tiene donde llegar En ese andar y ese andar Con mirada y fe perdida En que a pesar de la vida No se vive, se padece La desesperanza crece Y el pueblo en ella se anida La desesperanza crece Y el pueblo en ella se anida Pueblo pobre, pobre pueblo Pueblo que me vio nacer Por sobre nuestro dolor Quiero verte renacer Por sobre nuestro dolor Quiero verte renacer Música Alza el rostro, mira al frente Pobre pueblo, pueblo pobre Levanta la vista sobre Tu horizonte incipiente El sol brillante alimenta El sol brillante alimenta